En el caso Soria estamos hablando de un escándalo. El Gobierno no tiene vergüenza con lo que ha hecho, pero además del escándalo por nombrar a una persona para representar a España en el Banco Mundial que no ha pagado sus impuestos, ha utilizado vías como la de Parísos Fijales para no pagar los impuestos, además el Gobierno, el presidente del Gobierno y el ministro de Economía ha mentido a los españoles y por tanto nosotros lo que pedimos es un pleno extraordinario, por supuesto, para hablar de esto, porque no solamente es el caso Soria, no, no, es el caso Guindos y el caso Rajoy, porque es un escándalo la decisión que han tomado, pero es un escándalo que hayan mentido a los españoles. Por tanto, no solo es el caso Soria, es el caso Soria y es el caso Guindos y el caso Rajoy.